Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube aquí, estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy Don Thomas Gamer, y vamos a jugar al WoW, vamos a continuar con la serie de subiendo un pícaro hasta nivel 100 Está ya nivel 27, eh, que llevábamos 8 capítulos, no está mal, no está mal Yo calculo que en 90 a 100 capítulos lo podemos tener Pues nada, quería recordaros que en la descripción de este vídeo y de todos mis vídeos Tenéis el enlace a G2A donde podréis comprar vuestros juegos súper baratos Y además tenéis un código de descuento mío, DTG, que os aplicará un 3% de descuento extra al precio final Nada más, vamos a empezar Creo que voy a llorar de felicidad, no puede ser, no puede ser que la intro haya saltado a tiempo Es que todo funciona tan bien en este vídeo, es que... Vamos allá A ver, tenemos que hacer limpieza aquí, ¿no? Por lo que veo Tenemos que conseguir el sigilo de Strom, hostia, de esta misión me acuerdo yo de hace un mil millones de años Sigilo Strom, no, Zumo de Melón no es el sigilo de Strom Continuamos 95 de Cobre no es el sigilo de Strom Pues vamos a seguir arrancándole la cabeza a todos los que nos puedan soltar el sigilo de Strom Y además tenemos más misiones Orbe de sangrita contaminada Y después aquí, un poquito ya más alejado, Chamanes Puño de Roca y Señores Puño de Roca Así que vamos a arrancarle la cabeza a todo lo que pillemos Marca de Hermandad no es el sigilo de Strom Paño de Seda no es el sigilo de Strom Le arrancamos la cabeza directamente a este hombre ¡El sigilo de Strom! ¡Pues ya lo tenemos! Hostia, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Vale, ahora voy a ir en sigilo No de Strom El sigilo de... el Dr. Doolittle Todavía no tengo en K-Binding el... el Spring, pero no pasa nada Esto está aquí al ladito por lo que vemos Vale, oh, 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 problemas problemáticos ¡Me ha visto un sigilo! ¡Malditos moreodeadores locos! Vale, si os dais cuenta, tengo que estar justo en la pared de detrás Y esto es una putada porque me va a tocar dar toda la vuelta, ¿no? Esto a veces pasa en el WoW En estos momentos te gustaría poder volar Pero a estos niveles aún no se puede volar Así que nada, vamos a pasar de todos, ¿eh? Ya me puede aquí pulear el mismísimo Artas Que no me voy a detener Lo único que me interesa a mí Es llegar a la siguiente zona Donde tengo que hacer esa cosita de la misión Y espero que por aquí se pueda llegar Parece que sí, ¿eh? Parece que sí, yo si tuviera que apostar, apostaría a un SIR rotundo Vale, estoy súper ralentizado ¡Muere! 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 Me habéis preguntado bastante en los comentarios que por qué no utilizo el aluvión de acero Y que bueno, básicamente No sé, los bichos suelen morir de una hostia Y sufro por la regeneración de energía Y sí, el aluvión me permite Estar matando a varios a la vez Pero es que Como reduce la regeneración de energía Pues por eso no suelo utilizarlo mucho No voy a mentir A ver qué hay por aquí Esto también me da el sigilo strong Pero esto no es lo que yo busco O sea, yo no busco a estos locos Ya los estoy matando porque son pesadísimos Y no me dejan en paz, pero ¿Puedo ir en sigilo? Es que me lo marca como dentro de este edificio, ¿verdad? No sé si es que tiene... ¡Ah! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Hasta nunca! ¡Perfecto! Ya tenemos el orbe sangrita también Y ahora nos faltaría ir a buscar a los ogros piel plana No se llaman así, ¿eh? Me lo he inventado yo Pero se deberían llamar así ¿Por qué no puedo bautizar como me dé a mí la gana A algunas de las especies del WoW? Yo creo que como señor hereditario De la monarquía oculta de... Vintor... Magia Nueva ciudad fundada por mí Merezco ese don El don Tomás no El poderle poner el nombre que yo quiera a las cosas Vamos, vamos, acelera McFly ¡Acelera! Vale, ahí lo tenemos Muy bien No sé exactamente por dónde debería ir Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé Sí, es por el centro Acabo de mirar en el minimapa Y sale todo bastante claro Aquí ya hay puños de roca Este es un aplastador No es de los que me interesa Pero en el caso de que me ralentice Me voy a bajar de la montura Y le voy a arrancar la cabeza Eso también lo quiero dejar claro Aquí también hay trolls Nada, nada Estos no son nada interesantes Tenemos que tener un poco de cuidado Porque recordad Que yo ahora mismo No tengo el esfumarme O sea Que si estos me matan O sea, que si he puleado muchísimos Me pueden matar Porque no tengo manera De liberarme Me puedo tirar la evasión Sin ninguna duda Y han muerto todos Y yo soy muy feliz por ello Y me tiro a la reposición Me pongo un sigilo Y a ver quién me pilla ahora Atentos a la jugada Pero la vida O sea, que poquito a poquito Me sube La reposición cura Como una vergüenza Vale Primer chamán muerto Sé que he dicho muerto Antes de matarlo Pero está convencidísimo De mis dotes de victoria Ven aquí Vamos a cortarle Y muerto Perfecto Muerto Wow, tío Maldito picaro Estos niveles Como le pega A los bicharracos Tomar por saco Que no pare la fiesta Patada Y te mato a golpes blancos Porque Porque puedo Eviscerar Cielo santo Cómo piga, tío Que así es normal Que la gente se enamore De este tipo de clases Cuando son estos niveles Con reliquias Que dicen Es que soy el dios del universo Después entras en VG Y te das cuenta Que eres el maldito pringado De las acequías Como muchísimo Pero bueno Se hace lo que se puede Señor puño de roca Número 3 El tercero en morir El último en vivir Otro chamán Ya solo nos faltan dos Con la muerte de este Ya solo nos falta uno Me está pegando un bicho Desde las alturas Pero ahora bajará Ahora bajará Y rendiremos cuentas con él A ver ¿Qué te pasa conmigo, señor? Joder No le he dado tiempo Ni a responder al pobre hombre En algunos casos Les compadezco Por tener que encontrarse Con un ser Tan todopoderoso como yo Pero bueno Es lo que tiene este mundo Nunca sabes con quién Te vas a topar Trata a todo el mundo Con respeto Porque cualquier día Aparecerá un rogue Tan poderoso como yo Y te dirá Se acabó Y el que avisa, amigos El que avisa No es traidor Vale, ya estamos llegando Al campamento De la locura Tenemos bastantes misiones Por entregar aquí Tengo La esperanza de subir A nivel 28 No sé si será posible No tengo cinturón Así que este me va a venir muy bien O sea, cuando no tienes algo Cualquiera te viene bien, ¿no? Eh, que no tengo mano Pues yo tengo una mano de dragón Sí, dámela Y te la pones ahí Te la pegas con Con superglue Si es necesario Nivel 28 Madre mía Cómo sube esto Cielos tanto ¿Tenemos pantalones? Sí, tenemos los de reliquias Es verdad, es verdad, es verdad Vale, hemos desbloqueado Monasterio Escarlata Y un montón de misiones De mazmorras más No sé si ponerme en cola Para mazmorras No sé si saltaría Pero bueno Lo podemos intentar De todas maneras Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Conseguir 5 trozos de sigilo Que ya vendrás tú ¿Para qué? Si ya tenemos el sigilo de Strom Que es el sigilo más Todopoderoso del universo ¿Para qué queremos más, no? Y además tenemos Que conseguir la cabeza De Orkalar Yo le veo lagunas A tu plan, eh, amigo Le veo Le veo laguna De la grande Según la locación La locación Sí, 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 sí Según la localización Del mapa Estoy muy cerca De los trozos de sigilo Y ya estoy viendo A un hombre Con cara de culpable Muere Muere Era una mujer Pues no hay trozo de sigilo Lo cual no me hace feliz ¿Y sabéis qué pasa Cuando don Tomás No está feliz? Que mata gente Sí, sí, sí Así soy yo No estoy feliz Pues mato gente Y fíjate tú Qué casualidad Este soldado es gente Dame el trozo de sigilo Con que estáis intentando Ocultarme La locación De los trozos de sigilo No os preocupéis Los localizaré sin ayuda Qué te pasa Estás ahí en SAP ¿A que sí? Pues toma Me ha dado cuatro ¡Hostia! Les engañé Han tenido miedo Jejeje Los dos SAPs de la victoria Vale Pues ahora que tenemos dos Espérate un momento Vamos a toda velocidad No sé si habrá dentro de las casas Gente Con trozos de sigilo ¿Tú sabes algo del sigilo? Este no tiene nada que ver Este sí A palmarla Melenudo Pues ya tenemos esto Y ahora solo nos falta La cabeza de Margarmingen Garambam No recuerdo Cómo se llamaba Kral Karkal Or Kalar Pues eso Lo que yo he dicho Margarmingen Kalkalampran Y el principal problema Es siempre en este castillo No puedes cruzar De una zona a otra Aunque estés exactamente al lado Porque nos separa Un maldito muro Tenemos que dar Toda la santa vuelta Y además Para dar la vuelta Por estos lugares Es una mierda Como un templo A ver si por aquí Me deja acceder A la zona interesada Me van a perseguir Orcos Y orcas Y Karkor Y Orkronkrops Pero es que me da todo igual Yo aquí he venido A por la cabeza de uno Y todos los demás ¿Me importáis un blado? Orkalar He venido a matarte Sí Aunque me estéis pegando 25 Sé que esta victoria O sea Que este combate Es una victoria para mí Venga ¡Reviscerar! Ya tenemos la cabeza Ya lo tenemos todo ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues Voy a volver a entregar Soy una renegada Eso es lo que me ha dicho esta mujer En cuanto al hablado O sea Poca broma Poca broma con esta muchacha Que se lo toma mal Y se acabó la cita Me da igual Esto mismo Completamos Y vamos A por la siguiente Después de esto No sé dónde me mandarán Sinceramente Toma tus trozos de asqueroso sigilo Y dice Consigue el sigilo de Arathor El teniente valeroso ¿Me vas a volver a mandar al castillo? Ah no Menos mal Es que de verdad Lo odio muchísimo Cuando te mandan a un sitio que está lejos Tienes que volver a entregar Te vuelven a mandar a ese sitio que está lejos Tienes que volver a entregar Y te vuelven a mandar a ese maldito sitio Y dices ¿Pero qué te está pasando? O sea No me podías haber dicho Tráeme los cinco trozos de sigilo Tráeme la cabeza de este imbécil Tráeme el sigilo de Storm Mata a los diez ogros asquerosos No me lo puedes decir No me lo puedes decir todo de golpe Aquí está Sigilo de Arathor ¡Dámelo! Este tiene más vida ya de lo normal Ha aguantado tres golpes sin dudarlo Vale ya No me lo puedo creer No me lo puedo creer Otra vez allí ¡Suscríbete! 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 Ahí sí Vale Sigilo de Arathor Recupera Thor Calar de la tumba de Aterratrolls En el castillo de esto ¡Otra vez no me lo puedo creer, tío! ¡Esto es una estafa! Por fin he llegado Solo he costado 1.500 millones de años 26 zapatillas 9 pinchazos en la rueda de mis monturas Y la dimisión de mi chofer ¡Pero he conseguido llegar! Y creo que estoy en el lugar indicado ¡Vamos! Eso quiero creer Así que... No es aquí No me digas que no es aquí porque me va a dar algo, ¿eh? No me digas que no es aquí Porque te mataré Vale, puede ser aquí Puede ser aquí Puede ser aquí ¡En este sótano! ¡Sí! Las peores cosas del universo siempre pasan ¡En las criptas! Eso es... Vale Matamos a un custodio He dicho matamos Y ahora Mataremos a dos Simultáneamente Bueno, este se ha quedado nada de vida Pero... Ya ves tú A palmar la melenudo Vale Recuperamos nuestras platas Y ahora Lo tengo Ahora toco volver Como vuelvas a andarme lejos Te voy a matar, ¿eh? Continuamos Completamos Y ahora Habla con el forestal Oscura Alina Vale Hablamos con ella ¿Y qué pasa? Dame las sandalias Me da igual Subimos a nivel 29 Preséntate ante Gorgon En sentencia Por fin Por fin nos vamos de aquí Que nos espera un pateo impresionante Sí Pero nos vamos Y nunca jamás Volveremos a pisar El maldito castillo De las narices Nunca Vámonos de aquí Pues hemos llegado Hacía mucho tiempo Que no estamos en sentencia Lugar emblemático De zonas de leveo Sin ninguna duda Y aquí sí Que vamos a coger todas Absolutamente todas Las misiones que haya Y vamos a empezar a hacer A la velocidad de la luz Y por supuesto También vamos a entregar La misión que tenemos Aquí dentro No quieren saber nada de mí Así que estarán bajo ¿No? Vale Vamos a coger la de aquí Investiga los fragmentos De mi no sé qué Pues ahora voy a por ello Ah El tío que está aquí Donde las jaulas De la locura ¿No? Hola Gorgmul Sentencia Aquí estoy Ya he cogido un montón De misiones Pero gracias por darme La bienvenida Y ahora A empezar a hacer Primera Esta Ojos de raptor De las tierras altas 0 de 10 No está muy lejos Pero las vueltas Que hay que dar Para llegar a un sitio Que está al lado Tío Es que me pone Los nervios a veces Maldito rogue Tendría que ser capaz De atravesar paredes Pero solo faltaría eso ya Y entonces en PvP Serían no solo La mejor clase del juego Sino la más odiada Que va Nerfeo al día siguiente Lo veo venir A ver ojos de raptor Imagino que la zona De los raptores Será bastante amplia Así que Por aquí Ya podemos empezar A encontrarlos Hola señor raptor Gracias por sus huevos No Yo quiero ojos Ojos No huevos Seguimos con huevos Joder tío Necesito 10 ojos Y ya verás tú Que tendré que matar A 1500 raptores Para conseguirlos Hasta luego Vale Primero Esta misión Parece que pinta Para larguísimo ¿Qué queréis que os diga? Nos están engañando A todos Como a chinos Solo un ojo No hay una zona Donde haya como Yo que sé 1500 raptores juntos A un toque de vida Porque ha caído un meteorito Y Solo tengas que acercarte Darles un susto de muerte Que mueran todos Haces así un loot masivo Y ya tienes Los 10 ojos Como idea Lo digo como idea O sea Igual Blizzard ve este vídeo Y dice Hostia idea buenísima No Yo digo que es buenísima la idea Ya está Y al que no lo piensa así Que muera Se me han acabado los venenos Hora de renovarlos Claro Tanto viaje Pues al final Los venenos han dicho Eh Te van a seguir acompañando Los que te diga yo Aquí veo Dos raptores más Pero me gustaría ver 200 Es que solo dos No me inspiran confianza Aún así Les voy a emboscar la cabeza Hasta nunca Y aquí Hacer picadillo Mira un ojo Perfecto Acelera McFly Emboscamos Muerto No había ojo Seguimos a toda velocidad Este si 4 de 10 Ya falta menos Ya falta menos Muere Otro que no Maldita sea mi mala suerte Como puede ser esto posible Wow Por cierto os quería comentar No se cuantos de vosotros Estuvisteis en el directo de anoche Pero fue un directo espectacular Primero estuve por la tarde Unas 4 horitas Haciendo directo Overwatch Un juego que vamos a echar de menos Desde el día 10 Que se acaba la beta abierta Hasta el día 24 De su lanzamiento Sin ninguna duda Estoy deseando cobrar ya Para hacer la precompra No es broma Me muero Me muero de ganas De tener tanto el dorso Como el personaje en Heroes Como todo Quiero ya hacer esa maldita precompra Y además Asegurarme que voy a tener el juego A ver si Youtube se enrolla Y paga pronto Y puedo comprármelo Y después Por la noche hicimos un directazo De wow En cierto momento Fuimos más de 300 personas Así que Un millón de gracias A todos los que estuvisteis Y apoyasteis el directo Ojalá fuéramos más Ya me gustaría Que todos los que veis esta serie Estuvierais allí viendo Como reviento Alice en vejez O como nos revientan Alice en vejez Que también pasa muy a menudo Que los Alice vengan y nos humillen Que nos campeen en cementerio O cositas así Me gustaría Me gustaría Porque viendo que O sea Por ejemplo Esta serie del pícaro Es una serie super vista No hay un capítulo Que tenga menos de 7000 visitas Eso quiere decir Que hay 7000 personas en mi canal Como mínimo Que todos los días Entraran a ver su dosis diaria de wow Si esa gente Entrará a ver mis directos de wow Sería espectacular Pero no sé por qué No venís a Twitch Me encantaría veros por allí Pero no No venís Y eso me pone triste No, no me pone triste Pero hostia Podría ser Uno de los canales más vistos De wow en Twitch Perfectamente Si vinierais todos los Que os gusta el wow Pero no No hay suerte Así que Bueno Nos conformamos con lo que hay Pero estaría muy chulo Estaría muy chulo Que un día rompiéramos records Y le mostrábamos al señor Twitch Quien es el auténtico Don Thomas Gamer Con su Super ejército Todopoderoso De aficionados a World of Warcraft El mejor MMORPG De toda la historia del universo Por los siglos de los siglos Llevamos 7 de 10 8 de 10 Sería mucha suerte Si estos dos raptores Que tenemos alrededor Tres raptores Nos soltaran los otros dos ojos Viendo el ratio que llevamos Pero nunca hay que perder La fe La esperanza Y el amor El amor sobre todo No hay que perderlo Porque si lo pierdes Después es muy difícil De volver a encontrar Y volver a confiar En una persona A la que tengas que amar ¡Ja! Pues anda que no es difícil Tú dices Sí, hombre Ahora que lo he perdido No vuelvo a confiar Ni en mí mismo Eso suele pasar No hay huevos O sea, no hay huevos No hay huevos No hay ojos Maldita sea Esto no puede ser Esto no puede ser ¡Acelera, McFly! Joder, ese criticazo Era merecedor de un huevo Joder, de los huevos De los mierdas Ya, eh De un oso Ojo Ojo No osos ¿Cómo va a haber un oso Dentro de un zancudo? Que vale que el zancudo Puede estar muy hambriento Pero tanto como para tener Un oso entero En su interior Lo dudo muchísimo Sinceramente Desde Ya hablando Como persona humana Pseudo-racional Que soy No creo Que jamás De los jamases Un raptor Tenga en su interior Un oso Y menos los osos del huevo Que son bastante tochos ¿Tú te lo imaginas? Yo no Porque estaría gordísimo El raptor No se podría ni mover Estaría a punto de explotar Vale Completamos Dice Recolecta 12 motas De Mith Rael En el cañón Mostacho seco Vale Pues eso lo haremos Más tarde Pero primero voy a ir A entregar esta misión Porque seguramente Al entregar esta Me darán otra Y diré ¿Por qué no he ido antes A entregar para que me den la otra Y hacerlas todas juntas? Y por eso voy Así que lo dicho Si no sabéis lo que es Twitch Pues es otra plataforma Como YouTube Simplemente Os creáis una cuenta Os creáis una cuenta O no os la creáis Lo que queráis Y simplemente Con hacer clic Al enlace De cuando estoy en directo Pues me estás viendo ahí Diciendo mis locuras Y jugando unas vejeces O unos overwatches O lo que Lo que nos plazca En ese momento Y la verdad Que muy Pero que muy divertido Vale Coge Consigue 12 corazones De raptor Tengo huevos No te valen Si es lo mismo Si es lo mismo Tengo colmillos Tengo huevos Tengo carne Tengo escamas Y me pides corazones De verdad Pero que clase Engendro de Bogardán Eres tú Tío Porque siempre Tienes que pedirme Lo único que no tengo Renuncio Pues nada amigos No sé sinceramente Cuánto tiempo Llevo grabando esto Pero O sea No sé cuánto tiempo Grabado tengo Pero tiempo grabando Llevo Largo y tendido Porque grabar esta serie Entre pateo para quitar Pateo para allá Y esto y lo otro La verdad es que al final Estoy muchísimo tiempo Grabando cada capítulo Que yo disfruto un montón Y después vosotros Veis y disfrutáis también Y me lo agradezco Con vuestros likes Porque cuantos más likes Tenga Muchísimas más posibilidades Y hasta que mañana Volvéis a tener un capitulazo De subiendo al pícaro Que ya está A nivel No sé ni a qué nivel Está este hombre 29 Pues nada Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Hasta el final Dale un like Si te ha gustado Y nos vemos hasta la próxima Suscríbete O muere